Lo que sucedió no tiene mucho que ver con el fútbol y no tiene, la verdad, nada de amistoso. Podemos ir viendo las imágenes de lo que sucedía. Porque, a ver, de inicio en el partido, Ronaldo Vázquez, el dominicano, abrió la cuenta. Después hubo un cruce entre Rodríguez y Zupallave. Se intentó volver a jugar después de más de 15 minutos de paralización el partido. Y aquí Vázquez con Justiniano, golpes en la mitad de la cancha, ingresan absolutamente todos. Suplentes, cuerpos técnicos, ingresaron hasta dirigentes. Dirigentes, sí, hasta Rafa Paz estaba en la cancha. Lo que no había era policía. No había mucha seguridad. Se calentó también el clima en las graderías. Tuvieron que ver directamente a ver lo que sucedía. Cuando se calienta mucho en la cancha, en la tribuna se pone mucho más nerviosa, ¿no? La gente termina... Repercute, sí, y pasa en redes sociales. Y creo que entramos en un terreno que no les sirve a nadie. De quién empezó, quién provocó, quién tiene la culpa, qué sucedió, en qué estadios... Detonaron el botón y explotó todo. Claro, que pasa siempre, pero a ver, si nos quedamos con que pasa siempre, va a seguir pasando. Claro. Si nos quedamos con que pasa en varias canchas, va a seguir pasando también. Y yo me ponía a pensar ayer, no sé si esto está contemplado dentro del plan de reestructuración de la federación. Creo que debería ser también una parte importante. La organización de este tipo de eventos, las garantías de seguridad, las responsabilidades de los clubes, las multas que tal vez sí está contemplado dentro de la parte legal que no hemos visto muy en profundidad. Y bueno, hemos tratado de conseguir las imágenes, pedimos disculpas... Claro, no fue un partido televisado, pero también hay que marcar a la gente. Sí, no había transmisión en vivo, ni siquiera en las páginas de los clubes, que a veces ponen una camarita. Y lo pude ver ranchada por redes sociales. Pero sí estuvimos siguiendo por radios de Montero, de Santa Cruz, las incidencias, por páginas de redes sociales. Y lo que dices es muy cierto. Bueno, ahí se ve un grupo de seguridad privada, me da la sensación, no creo que esté la policía, que está rodeando al árbitro de tres, seis efectivos de seguridad. Y recuerdo que los clubes tienen que tener un jefe de seguridad. En la licencia de clubes también se habla de esto. Bueno, que es cierto que Fernando Costa el otro día en el laboratorio de fútbol blanqueó un poco cómo funciona la licencia de clubes, que es una aprobación de documentos. No se hace el chequeo de que de verdad se cumpla con ese tipo de cosas. Pero la seguridad es algo muy, muy importante. Comebol se lo marca, los equipos clasificados tienen que tener todo un plan de seguridad cuando recibe un equipo. Bueno, este era un amistoso y no obviamente los iba a cumplir todo eso, pero creo que fue un error de la organización. Sí, fue un error de la organización, seguro. Esto es algo de lo que sucedía. O sea, que por eso digo, no viene mucho al caso hablar de quién empezó, quién provocó, quién respondió, quién es víctima, quién victimario, porque al final es un debate que no suma y que uno sin haber estado ahí adentro, la verdad que opina basándose en preconceptos, en prejuicios. Y de pronto te aparecen las fotos de los heridos de uno y de otro lado. Y termina tergiversando totalmente el discurso. Tego Sports. Tego Sports.